...de Zinedine Zidane que trata de tocarla hacia la izquierda para Roberto Falta de José Mari la primera del partido a favor del Real Madrid que se ha sacado ya rápido con mucho ritmo, comienza el encuentro, se va de Emerson Roberto Carlos casi pisa el área, la tocó mal, no pretendía hacer eso, se la lleva el Atlético de Madrid se resbala Luis García el solo, se cae al suelo, la pelota es para Luis Figo, se desmarca Raúl trata de aguantar el fuera de juego, continúa Figo entre varios, no es fácil pero le puede caer el balón dentro del área Flavio chutará Flavio, la sacó el mono a Corne, Roberto Carlos que está en la banda completamente opuesta a su posición habitual fíjate que salida del Real Madrid, le ha hecho un buen recorte a Luis García, Roberto Carlos, que lujo de taconazo la pisó para Figo, Figo que la pone en el centro aunque ya se replegó la zaga colchonera, el balón es para Zidane que recibió de Flavio, cita dentro del área, posición correcta de Ronaldo, puede marcar Raúl, arriba la mandó Raúl arriba, la jugada es válida porque no ha habido banderazo del linier ahí no hay fuera de juego, sí de Raúl, pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol va a sacar el Atlético, la pelota que la pica Demetrio Albertini dentro del área para José Mari nadie la toca, penalti, ha pitado penalti, ha pitado un penalti, cuanto menos raro porque a mí me gustaría volver a ver esto, bueno, 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 eso es penalti a mí me parece increíble que se haya pitado esto, son 800.000 jugadas las que se producen en este tipo de saltos siempre en un campo de fútbol y me parece creíble, increíble el jugador que va a lanzar ha dejado ya el balón y bueno, ya lo parará Iker, ya verás el penalti sobre José Mari, allá ha bajado y Moreno, gol, bueno, vaya como la tiró de todas formas no se merece este gol el Atlético de Madrid bueno, pues vamos a ver si ahora mismo saca la casta que tiene el Real Madrid esto es tan solo una eventualidad a los 11 minutos de la primera parte me imagino que este penalti no será puesto en los libros de texto ni en los cursillos la contra puede robarla Ronaldo también que se queda dentro del área, metió la pierna de nuevo contra, se la lleva Emerson tenía el apoyo en corto Zinedine Zidane y vamos a ver Cartulina Elguera que no podrá jugar roja, roja Elguera pero bueno, Daudet de todas formas ha hecho falta Elguera cargarse el partido de dos jugadas es impresionante bueno, Elguera, déjalo desde luego este árbitro, vamos, lleva ya 8 años en primera y parece que lleva 8 meses es la primera vez que expulsan a un jugador esta temporada con roja directa del Real Madrid bueno, la entrada es a destiempo, pero... se tiene que llevar Fernando Hierro y Maquelela agarrándole a Iván Elguera con una rabia que no ha podido contener y la verdad con razón y con toda justicia sí, con amarilla vale, desde luego Vicente del Bosque, 3 metros dentro del terreno de juego hablando con Fernando mandando a córner el mono Burgos ahora hay falta, exacto porque vuelve a pasar lo mismo, Torres hace falta, eh ahí deja la pierna y derriba a Hierro la pelota de Roberto Carlos, el Madrid que trata de llegar, se mueve Raúl arriba sobre Raúl va la pelota demasiado puede llegar, eh, puede llegar ya no en la vertical del marco, pero consigue llegar Raúl González obstaculizado por Sergi banda para el Atlético sí, parece que Raúl ahí exagera un poco la pelota para Ronaldo objeto de falta cartulina amarilla cartulina amarilla para García Calvo José Antonio García Calvo ve la tercera tarjeta del partido, ya lo han visto José Mari y García Calvo es que el listón está colocado tan alto, tan alto, tan alto, que cualquier cosa tiene que ser ya cartulina amarilla Elguera vio la roja en el 13, sí, ahí agarró y José Mari vaya por la banda Figo con Raúl, que tiene que esforzarse y multiplicarse, hay un pasillo ahí para Figo ojo porque continúa Figo ¡al gol! ¡el Real Madrid! acaba de marcar Figo hubo un pasillo que vio Michel Salgado parecía que no era el mejor toque de Salgado pero al final acabó quedándose solo en franquía Luis Figo y consiguió batir al mono Burgos el Madrid en inferioridad pero empata el partido en el 32 ahí está del bosque hablando con Maquelele y Zidane, sexto tanto en liga de Luis Figo que marcara dos frente al Alavés uno contra el Rayo, uno contra el Recre otro con el Málaga vean cómo se marcha con el esférico no se lo piensa dos veces Raúl Roberto Carlos se va arriba la carrera de Roberto Carlos el balón de Raúl tiene que cruzarse José Antonio García Calvo toca Roberto Carlos yo creo que saque de puerta ¡apitado! ¡penalti! es la conciencia mala que tienen los pésimos árbitros españoles Gonzalo y es penalti para el Real Madrid pero se sabía que a la mínima iba a compensar hombre, hombre, hombre ¿eh? pero claramente o sea es la mala conciencia que tiene de saber qué leches pitó en el penalti de Roberto Carlos sobre José Mari sería amarilla que sería la segunda para García Calvo pues perfectamente debería ser es penalti lo arrastra pero cuántas veces hemos visto jugadas de estas es un penalti como la copa de un pino pero es la primera ocasión que ha tenido la oportunidad de compensar si no toca el balón que la verdad es que no lo sé un poco confusa la jugada pero desde luego se ha hecho protagonista injusto allá va Figo gol del Real Madrid Figo por partida doble marcó el primero de jugada marcó el segundo de penalti en el 44 le acaba de dar la vuelta el Real Madrid al partido y lo decía Alfonso Sergi que busca en la izquierda Luis García Luis García que la va a meter como la sacó Iker como sacó Iker hacia la izquierda donde aparece Sergi Sergi la mete para Emerson dentro del área puede haber peligro ahora para el Real Madrid buen cambio de ritmo de Emerson la pone y el remate se va adentro no por poco remató contra y la detuvo Iker Torres Torres desde luego hoy poco el balón es de Figo Figo que trata de encarar el área hace un túnel falta eso es amarillo a la calle a la calle la segunda y a la calle amarillo no tiene ni que protestar pues quedan emparejados las fuerzas en el minuto 17 García Calvo había visto la primera cartulina amarilla en el 30 ve su segunda cartulina en el segundo tiempo en este minuto 17 vean la cartulina clarísima como le agarra a Luis Figo y ahora ya es otra cosa con 2-1 y con Igualdo acompañando a Ivic de momento parece que es Sergi el que se pone de centro a Raúl que va a marcar la sacó el monstruo está de buscar a Zidane que bien se ha anticipado Zidane Roberto Carlos lo tiene que ver sobre Roberto va Aguilera es muy rápido penalti eso es penalti lo ha pitado sí lo ha pitado por Dios este es mucho más claro que ninguno pero además qué listo es Roberto Carlos en esta jugada sí ojo porque Aguilera también era rápido pero quizá por eso se arriesgó y el penalti a favor del Real Madrid puede ser la sentencia pero qué bien lo vio Zidane llega en posición correcta la toca lo justo y le derriba y ahí sí que no llega Aguilera a tocar el balón y el primer la sensación de peligro luego en cualquier momento hemos apuntado el 3-1 ya allá va Figo pues no lo tendré que borrar el primero que falla Figo no hay hambre y qué le pasa al mono y el mono Burgos que le ha dado el balón en la cara sí balonazo en la cara ha parado con la cara no con las manos ha disparado 5 penaltis Figo y ha fallado el primero sí, sí, la para con la cara bueno, la da con vamos a ver la para con la mano pero despeja Hierro el balón de Albertini para Stankovic en la izquierda Stankovic que vuelve a meter el centro Fernando Torres que no consigue rematar ojo porque la pelota puede quedar muerta dentro del área va a llegar a despejar Hierro uff qué mal lo hizo Fernando Torres menos mal Hierro no pita nada cuidado, cuidado en el encontronazo falta a favor del Atleti por favor falta a favor del Atleti y cuidado con Figo y Stankovic que es 50 y medio marca el cronómetro vamos a ver se mueve Fernando Torres va a ser Demetrio Albertini el que saque balón al área cerrado gol adentro la llevó a tocar Iker la llevó a tocar Iker y ha empatado el Atlético de Madrid en el 95 ahí está el lanzamiento de Albertini hemos de reconocer que la ponen las telarañas pero la verdad es que es una pena porque Iker la llega a tocar le rebota da en el poste vuelve a entrar lo estábamos diciendo que tal y como estaba el partido pues es que está demostrando bueno pues esto se va a acabar así con el Real Madrid con 37 puntos a 13 puntos de diferencia del Atlético de Madrid y de la Real Madrid de la Real Madrid de Impleаков